Manteniéndose fuertes en las disciplinas o en las modalidades tradicionales y pues bueno, vimos además de la rutina de las españolas al equipo chino que se caracterizó por una elegancia y los canadienses que presentaron una rutina con mucha acrobacia y muy original, que es una de las cosas que en el nado sincronizado, pues ha venido cambiando la inclusión de esta parte acrobática no solamente quedándose en lo que es el ballet y vean ustedes amigos como con la fuerza exclusivamente en los brazos, esta nadadora levanta el cuerpo arriba de la cintura y son cuestiones que los jueces en el mérito técnico califican la altura que tienen las nadadoras en las piernas cuando ejecutan sus diferentes figuras. Pues disfrutemos su rutina, así que vamos a verla y a escuchar la música de la coordinación. ¡Gracias! 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 En las reglas ustedes saben que en los Juegos Olímpicos la rutina del solo no está incluida, pero bueno en campeonato mundial a partir del 2007 se separa lo que es la premiación en la rutina técnica como en la rutina libre, así que no necesariamente la que hizo la rutina técnica tiene que ser la misma que haga por Francia en este caso, por el país que representa la rutina libre, así que eso también ha cambiado en los duetos es lo mismo y bueno pues en los equipos así que pueden los países hacer los ajustes necesarios para garantizar pues la apuntación más alta, así que Francia no estuvo dentro de las finalistas.